hola mi nombre es ana y el día de hoy es un vídeo súper cortito porque quiero darte un lingote de oro un lingote de oro es algo valioso y aquí muy a mi estilo es algo que te puede ayudar a que de manera determinante cambies lo que estás haciendo en tu día a día hoy las organizaciones tienen problemas tienen tienen dificultades dentro de su cultura organizacional de que no se está llegando a los resultados o que ya se pelearon entre un departamento y otro y al final el problema sigue y nadie lo resuelve hoy los problemas surgen por las personas y surgen porque las personas no están dispuestas a aceptar que se equivocaron aceptar de que no llegue a tiempo y tomar responsabilidad y quedarme más tarde para que no te afecte entonces hoy mucho de lo que sucede en las organizaciones es a causa de los comportamientos o acciones que como personas hacemos y muchas veces ya se hace de manera natural de manera rutinaria pero al final los problemas siguen y no se resuelven para que los problemas se eliminen dentro de tu organización tenemos que hacer parte de la cultura organizacional tres frases que son fundamentales y que si las empiezas a aplicar tú como líder vas a ser ejemplo y esto lo podemos transmitir a más personas en la organización y la primera palabra poderosa que te va a ayudar a resolver problemas y ejecutar de una mejor manera y llegar a los resultados es me equivoqué si no pasa nada con decir me equivoqué luego luego que te equivocaste porque lo que normalmente pasa en méxico y latinoamérica es que me equivoqué pero no le digo a nadie y ahí me ando haciendo menso para ver si no se dan cuenta al final va a salir el problema y lo que se perdió fue tiempo probablemente quedaron mal o perdieron hasta un cliente por tu error entonces si hiciste un error hay que aceptar me equivoqué tomar responsabilidad y repararlo y hacer lo que tengas que hacer para que eso no vuelva a suceder dentro de la organización otra frase poderosa es cometí un error híjole la verdad yo no sé por qué acá en méxico y latinoamérica a la gente de todos los niveles les cuesta ver a los ojos y decir cometí un error y yo creo que tiene que ver con la formación de niños que lo que evitas es la consecuencia y no no quieres esa parte pero al final si no aceptamos que estamos cometiendo errores una no aprendes dos tus compañeros de organización empiezan a ver que no pasa nada con que sucedan los errores y muchas veces súmale siento empresa estos errores no se monetizan pues la empresa puede estar perdiendo mucho dinero porque la gente no acepta que cometió errores a partir de ahora obvio trata de no hacer errores pero si haces un error acéptalo repáralo y corrígelo y la número 3 también se vale que digas he cambiado de opinión esta es una frase que me encanta porque muchas veces llegamos a una decisión vamos avanzando y no se está dando el resultado y ya iban bien tercos con lo mismo y ya sabes que el desenlace va a ser que no van a llegar pero por el ego y el orgullo de no decir híjole la regué cambio no no puedo cambiar de opinión pues no dices esta frase poderosa de decir oigan chicos saben que párenle y he cambiado de opinión ahora vamos a hacer esto no pasa nada no pasa nada y esto va a hacer que tu organización aprenda entonces a partir de ahora te recomiendo mucho implementar estas tres frases poderosas que es me equivoqué cometí un error he cambiado de opinión y vas a ver cómo como empresa y organización van a evolucionar van a tomar más responsabilidad y van a aprender muchísimo te deseo mucho éxito y nos vemos en el siguiente vídeo gracias un saludo